Hablemos de otras reacciones que se han dado a lo largo de esta jornada, reacciones de políticos y de mandatarios que por supuesto nos hicieron esperar. Mensajes de felicitación y de compromiso fueron enviados al electo presidente Gustavo Petro. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, felicitó al presidente electo del país. Al fin ganamos. Felicitaciones al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la nueva vicepresidenta de todas y todos los colombianos, Francia Márquez. Empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia. Daniel Quintero, alcalde suspendido de Medellín, también celebró el triunfo. Aprovechar esta oportunidad para celebrar esta Colombia que no se va a volver como Venezuela, se va a volver una mejor Colombia. Ex candidatos presidenciales también enviaron mensajes a Gustavo Petro. Petro esperó que su gobierno no sea el reflejo de su campaña, que su presidencia dure cuatro años y no más, que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted. Felicitaciones a Gustavo Petro, le deseo lo acompañe y la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido. Antanas Mocu celebró la llegada de Petro a la presidencia. Gracias a Colombia, porque la vida es sagrada, hoy tenemos de presidente a Gustavo Petro y de vicepresidenta a Francia Márquez. Con amor y unión todo se puede. Otros políticos como Carlos Amaya y Juan Manuel Galán también reconocieron el triunfo de Gustavo Petro.